Quisiera pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 y que Juntos los versículos 21 al 35, Mateo 18 versículos 21 al 35, dice la palabra de Dios, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete veces. Jesús le dijo, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Por tanto, el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Cuando le trajeron a uno que le debía diez mil talentos y como no podía pagar, su señor mandó que lo vendiesen con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagara. Entonces el siervo se arrodilló y le rogó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y por compasión el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel siervo salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, haciéndole, comenzó a asfixiarlo diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró y le suplicó, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Mas él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y dijo, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me suplicaste y no debiste haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros hasta que pagara toda la deuda. Porque uno de los problemas que tenemos con el perdón es que se nos hace difícil sanar de nuestras heridas de aquellos que nos han herido. Pero lo que pasa es que no siempre recordamos que también hay personas allá afuera que han sido heridas por nosotros y que también deben sanar de nuestras heridas. El cantautor argentino Alberto Cortés que murió hace algunos años decía, somos los demás de los demás. Las verdades ofenden si la dicen los demás. Las mentiras se venden si la compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás. Pero no permitimos que nos juzguen los demás. Porque nosotros somos los demás de los demás. Es fácil esperar que me perdonen. Es difícil yo perdonar. Cuando yo boto el agua y mi esposa me dijo, cuidado si botas el agua y rompes la copa porque yo soy muy torpe. Yo me alegro cuando ella me perdona y es misericordiosa conmigo. Pero cuando es ella que rompe un vaso, yo armo un escándalo que se rompió otro vaso otra vez porque es más fácil recibir perdón que otorgarlo. El contexto de este pasaje es el pecado y la restauración. Si uno lee los pasajes paralelos y este mismo texto lo que le precede, lo primero que aparece es que Jesús dice, es imposible que no hayan tropiezos. Esa palabra tropiezo, tropezar, la palabra escandalón o escandalón en el original, esos caminos romanos que eran de piedras encachados, como cuando uno va a la ciudad colonial y ve esas piedras encachadas en el camino, algunas se levantaban. Y cuando se levantaban, uno pasaba por ahí y tropezaba o pasaba una carreta y la rueda se atascaba. Jesús dice, así como en los caminos es imposible que no hayan piedras levantadas que hagan tropezar, es imposible que en la vida espiritual no hayan tropiezos, no hayan pecados. Y Jesús dice, el pecado es algo serio, por cierto. Es tan serio que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es entrar a la vida eterna tuerto que con dos ojos ser echado al infierno. Si tu mano derecha o tu pie derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor entrar a la vida con que te falte un miembro y no con todo tu cuerpo ser echado a la perdición. Jesús no minimiza el pecado y en ese contexto hace la parábola de uno de los himnos que cantamos, la parábola de la oveja perdida. Quizás debería llamarse la parábola del pastor restaurador, porque el énfasis de la parábola no es la oveja que se pierde, sino el pastor que la busca para restaurarla. Y por supuesto, ese restaurar al pecador trae a la luz lo que es el corazón del evangelio, porque en ese mismo contexto Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos para que te ganes a tu hermano. Si no te oye, toma dos o tres testigos y si no los oyen, llévalo a la iglesia, pero siempre la intención es ganar a tu hermano, restaurar al ofensor. Y en ese contexto aparece esa parábola del rey que tenía un deudor y ese deudor tenía otro deudor. Lo primero que me llama la atención en la parábola es la pregunta lógica de Pedro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero Pedro es mi discípulo favorito, porque como él metía tanto la pata y se equivocaba tanto, pero era fervoroso y era como acelerado y siempre había que reprenderlo, pero siempre estaba en el medio de las cosas. Y a mí ese tipo de personas me cae bien, me gustan esas personas. Yo no soy así, pero por eso Pedro me atrae mucho. Y Pedro, por supuesto, entendió el tema. Y él le dice, ah, el tema es el perdón. Entonces, Señor, te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuántas veces que pecare mi hermano contra mí yo le perdonaré? Hasta siete. En otras palabras, Pedro está demostrando que él está siguiendo la enseñanza de Cristo. Él está atento a lo que está pasando y él entendió que el tema era el perdón. El tema no es si hay que purificar a la iglesia, si hay que purificar a los discípulos. No, no. Esto es un asunto sobre el perdón. Señor, una pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Hasta siete? Quizás Pedro trató de impresionar a Jesús. Eso es una especulación mía, no está en el texto. Y si algún comentarista se los dice, está especulando. El texto no dice cuál era la intención de Pedro. Estamos aquí haciendo especulaciones acerca de él. Pero Pedro dice, Señor, hasta siete veces. Debo perdonar a mi hermano. Pedro, quizás, como yo, cuando uno es un fariseo, yo tengo recuperándome de ser un fariseo. Yo me di cuenta que era un fariseo hace como 20 años y tengo como 20 años en ese proceso de recuperar mi fariseísmo. Si ustedes supieran la barrega que a mí me da aplaudir en una iglesia, me admiraran cuando yo, aunque sea, hago así. Porque realmente es una forma de ver la vida en la que uno quiere definir qué es la piedad. Uno necesita que le pongan por escrito cuáles son los parámetros de desempeño para yo ser piadoso. Yo trabajo en una compañía con japoneses y cuando uno llama a un japonés y le dice, Señor fulano, la máquina está mala. El japonés no entiende eso. La máquina está lenta. Hay que decirle cuál es la presión, cuál es el caudal, cuál es la velocidad de operación. Hay que darle números para que él pueda relacionarse con lo que uno está diciendo. Y Pedro, yo creo que de una manera honesta está diciéndole al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es como el que pregunta, oye, eso de la ofrenda y de los diezmos, ¿cómo es que se da eso? ¿Eso se da del bruto o se da después que uno le quitan los impuestos o se da ofrenda después que yo saco mis gastos de lo que me sobra? Y lo que uno le dice a la gente que pregunta eso es, no te preocupes, no des nada. Entiende el tema y después que tú lo entiendas hablamos, pero no des, porque esto no es un tema matemático. A Dios no le interesa el dinero de nadie. Sí, el dinero hace falta para la luz, las cosas, los gastos operativos de un lugar como este, pero a Dios no le hace falta. De él es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Entonces, si tú estás en matemática, no te preocupes por eso, hablamos después. Sigue orando, sigue orando y cuando el Señor te muestre, tú sabrás lo que haces. Pedro quería un número, y Jesús le dice, no Pedro, no siete veces, setenta veces siete. Pero si usted estudia ingeniería o contabilidad o economía o algo con números como yo, dice, ah no, está bien, siete por siete, cuarenta y nueve, un cero más, cuatrocientos noventa. ¿Y qué si el Señor le dijo, no, no, es siete elevado a la setenta? Y yo, como tengo problemas mentales, fui a mi Excel y lo hice en Excel. Y eran unos números tan grandes que tuve que abrir la celda hasta leer. Y el número son ciento cuarenta y tres punto cinco noventontillones. ¿Tú sabes lo que es eso? Que mil millones para los americanos es un billón. Yo no sé contar hasta ahí. Dos mil millones, dos billones y así tres mil, cuatro mil. Cuando uno llega al diecinueve mil billones, eso uno ni entiende ese número. La arena del mar no alcanza. ¿Por qué? Porque Jesús, a la pregunta de Pedro, le dio una respuesta abrumadora. Pedro, el perdón es un tema del corazón y es algo que va más allá de los números. Ahora, el setenta veces siete, a mi humilde entender de las Escrituras, no es un número matemático. Siete era el número de perfección en las Escrituras. Los judíos y aún de sus tradiciones talmúdicas sabían que siete es el número que representa a Dios. Siete es el número que representa a la plenitud. Jesús le dijo el superlativo de la perfección. Setenta veces siete. Una expresión. Para ilustrar, no es un tema de contar. Y en ese contexto, les da la parábola. Ahora, los discípulos entendieron el tema tan bien que cuando Jesús les dice, si siete veces al día tu hermano peca contra ti, siete veces al día vuelve arrepentido, perdónale. Y dijeron, ay Señor, aumentanos la fe. Porque eso es demasiado. Y en ese contexto les dice, bueno, vamos a hacer esta parábola para ver si ilustro lo que les quiero decir. Y una parábola no es más que una historia de ficción. Algunos han oído las fábulas de Esopo. Miren, las parábolas y las fábulas son primas hermanas. Son historias ficticias de cosas que pueden pasar, que tal vez pasaron, que pudieran pasar, pero que tienen una ilustración o una lección. En las fábulas de Esopo es una lección de sabiduría. Normalmente las parábolas del reino o las parábolas de la Biblia son lecciones sobre el reino de Dios y cosas que ilustran el evangelio y cómo Dios actúa con el pecador. Y eso le dice, bueno, había un rey que estaba ajustando cuentas con sus siervos. Lo primero que la parábola llama la atención es la realidad de que daremos cuentas. El problema de los agnósticos o de los ateos no es concebir que Dios sea y exista. El problema que ellos tienen es tener que dar cuentas. Hay un cómico famoso llamado Ricky Gervais que él profesa ser ateo y en una el interlocutor o el entrevistador que es un católico romano le dice, pero si tú vieras a Dios, ¿qué le dirías? Y en este momento se indigna el cómico ateo y le dice, yo le diría a Dios, ¿cómo te atreves a mandarle cáncer a los niños? ¿Cómo te atreves a que haya tanta dolor en el mundo, tanta muerte, tanta hambre? ¿Cómo te atreves? Compadre, usted no es ateo. Y esa rabia. ¿Cómo yo me voy a poner bravo con algo que no existe? Porque el problema no es que yo no crea que exista. El problema es que yo no quiero darle cuentas. Y en esta parábola el primer elemento es, el rey está ajustando cuentas. Y el texto dice con quién, con sus siervos. La palabra en el original es con sus esclavos. No tenemos una relación de igualdad con Dios. Dios nos concede el privilegio a los que creemos de hacernos sus hijos, de hacernos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es tan grande que primero de Juan 3.1 dice, algún día le veremos tal como él es y seremos semejantes a él. No que seremos dioses, pero que veremos su gloria y nosotros seremos glorificados. Pero no somos iguales. Lo que nos separa de Dios es infinito. Y lo más cercano que podríamos pensar es un rey soberano que tiene todo poder, toda autoridad, todo dominio y un esclavo que no tiene ningún poder, ninguna autoridad, ningún dominio ni ninguna posesión. Y en esta parábola hay un esclavo que debe diez mil talentos. Y a ese esclavo le deben trescientos denarios. Claro, cuando uno oye esos números no le suenan a nada. Alguna gente trata de convertirlos a dólares o a pesos. Pero tampoco como que suena mucho ponerlos en dólares o en pesos. Un talento era equivalente a seis mil denarios. Y un denario era el sueldo mínimo de un día de un obrero. El jornal diario de un obrero. En esa época eso ganaba un militar, eso ganaba un obrero. A este siervo le deben trescientos denarios que si uno descuenta los días de reposo en el sistema judío, más o menos cuatro meses de salario mínimo. Así que uno echa sus números. Le debían cuatro meses de salario, pero él debía diez mil talentos. Piensen que un talento son seis mil denarios. Él debía diez mil talentos. Cuando uno hace la matemática, él debía doscientos mil años de salario. El número es abrumador. Jesús está haciendo a propósito una ilustración abrumadora. Cuando le dice a Pedro setenta veces siete es para abrumarlos. Cuando da esta parábola es para abrumar al lector. Te deben trescientos denarios, sí, pero tú debes doscientos mil años de trabajo. Imposible de pagar. Nadie tiene doscientos mil años para trabajar y aún si los tuviera, el interés se fuera acumulando tan rápidamente que la deuda al final se vuelve infinita. Por eso Edward Donnelly en su libro El cielo y el infierno dice, el problema del pecado es que se comete contra un ser infinito, contra Dios. El pecado más pequeñito, más pequeñito, microscópico cometido contra un Dios infinito ya lo hace infinito. Y nosotros tenemos toda una vida pecando, amén, de que nacemos en pecado. Por eso somos deudores de una deuda infinita. Hay personas que erróneamente dicen, ven a Cristo, que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. La salvación tiene un costo impagable. Tan impagable es que el Hijo de Dios derramó su sangre sin precio. Imposible de apreciar. Dios se hizo hombre. La frase de Anselmo, curdeos homo. ¿Por qué se hizo Dios hombre? Porque no hay forma de pagar el pecado que no sea la sangre del mismo Dios en la cruz cuando Cristo la derramó. Ese es el punto de la parábola. El rey perdonó por compasión al siervo que debía una deuda impagable. Y alguien dirá, ¿y cómo un siervo, cómo un esclavo se mete en ese lío? Quién sabe, si era como yo, dejó caer alguna antorcha o alguna tea, se le cayó, cayó fuego el palacio, se quemaron los muebles y se fue todo. Y fue una deuda que él jamás en su vida hubiese necesitado doscientos mil años de salario para pagar. Nuestra deuda contra Dios es así, es una deuda infinita. No hay forma de contabilizarla. Decía el puritano John Owen, si hasta en nuestro acto más sublime, cantando himnos, adorando, confesando pecados, hasta ahí pecamos. Porque ni adoramos, ni confesamos, ni oramos, ni hacemos nada como deberíamos hacerlo. Nada. Imagínense todo lo malo que hemos hecho y hacemos. Al mismo tiempo, a este hombre le debían muy poco. Sin embargo, dice Jesús que el rey, cuando el esclavo se tiró de rodillas, y escuchen el lenguaje del esclavo. Ten compasión de mí, yo te lo pagaré todo. ¿Vieron el muerto ahí? O el maco, como decían los jóvenes antes. Yo te lo pagaré frito. Usted no entendió el negocio, amigo. Hay veces que uno le dice al Señor cosas en su emoción. Señor, oh, como quisiera pagarte. No le diga eso al Señor. Eso es un insulto. Yo antes lo decía mucho. Acuérdense que yo soy un fariseo en recuperación. Tengo 20 años tratando de salirme de eso y no hay forma. Pero bueno, estamos ahí. Cuando uno le dice al Señor, cuando uno se siente en ese momento de estar abrumado y lleno de gratitud, lo que uno debe decir es Señor, gracias que yo no te puedo pagar. Gracias que no tengo con qué fuiste tú que entregaste el pago de mi deuda. Y uno se postra y adora. No hay con qué pagar. El evangelio es que un rey perdonó por compasión a un esclavo que no merecía perdón. La pregunta más compleja del evangelio la hizo Pablo en Romanos 4. ¿Cómo puede un Dios justo permanecer justo perdonando al impío? Porque uno sabe cómo es la cosa. Uno va manejando en la carretera y dice el letrero 120 y uno se entusiasma y va 150 y el policía te para. Y si el policía te pone la multa, está siendo justo. Tú pecaste contra la ley de tránsito. Pero si tú eres como mi esposa y empiezas a muelear al policía y hablarle, pero manito, dame un chance, manito, que yo no lo vi. Yo tengo una mujer con tres hijos. Mira, esa es hasta especial. Esa vende lo que sea. No la quiero ni de cliente. Y el policía te deja ir como la ha dejado de ir incontables veces. A veces pasamos por una esquina y ella me dice, ay, ahí me dejó ir un policía. Y esa es nueva. Decenas de veces. Entonces el policía es buena gente porque me dejó ir. No, el policía está siendo injusto porque te dejó ir. Debió ponerte la multa porque él le ha puesto esa multa a mucha gente. Es una injusticia que por tu ser muelera te deje ir el policía. Y a mí, una en mi vida me han puesto. A mí no me dejaron ir. Eso es injusto. ¿Y cómo entonces Dios puede ser contrario a esa policía? Un Dios justo en sus caminos, perfecto en sus caminos, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede declarar justo al impío? En su hijo, él cargó el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y la parábola ilustra que por compasión el rey perdonó al siervo. Pero ahora viene la ilustración de la parábola. Al siervo le debían cuatro meses de salario. Misma escena. Se encuentra un esclavo igual que él. El esclavo se pone de rodillas igual que él y le dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y el esclavo tenía la posibilidad, si se organizaba, de pagar cuatro meses de salario. Pero él no quiso. Y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No era una percepción de pecado o de deuda. Quiero hacer la aclaración. No es que él era hipersensible y por todo se ofendía. Como esos hermanos y esas hermanas que uno tiene que andar con cuidado porque de todos se ofenden, todo tropieza, todo es un problema. No, no, no. Era una deuda real. Tan real que él terminó en la cárcel. Lo pudo echar en la cárcel. No era una percepción de que le habían hecho mal. Le habían hecho un mal. Le debían 300 denarios. Y hay personas que a ti y a mí nos han hecho mal. Nos han causado dolor. Nos han causado pérdida. Nos han causado desaliento. Nos han herido. Nos han golpeado. Han abusado de nosotros. No es percepción, es realidad. Pero él no pudo perdonar. Y eso provocó la ira del rey. Cuando el rey se entera porque otros siervos le dicen, y es una historia ficticia, él lo llama y le dice, siervo malvado, siervo malo, siervo iniguo, yo te perdoné 200 mil años de salario y tú no pudiste perdonar cuatro. Yo te perdoné 60 millones de denarios. Y tú no pudiste perdonar 300. Llévenselo a los carceleros y que lo torturen hasta que pague. ¿Y cuándo iba a pagar? Nunca. La perdición es eterna. La parábola también ilustra eso. El siervo no pudo perdonar porque no entendía las magnitudes envueltas. Cuando nosotros no podemos perdonar a otros es porque sacamos de la ecuación el mal que nosotros hemos hecho a otros. Y sacamos de la ecuación el mal que hemos hecho contra Dios. ¿Cómo nos comprometemos con la práctica del perdón? ¿Qué hago entonces? Porque la verdad es que hay gente que yo no puedo ni verlas. Pero yo quiero que Dios me perdone. ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Decía Nelson Mandela que guardar rencor, lo estoy citando mal, pero guardar rencor o no perdonar es como tomar veneno esperando que mi enemigo muera. Y lo primero que hay que hacer es entender que el que no perdona es el que tiene el problema. Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años que se me complicó la vida por razones que no quiero recordar y tenía que pagar muchas deudas, muchas. Y un hermano de la iglesia que es muy peculiar me dijo, tú sabes que tú no tienes problema. ¿Cómo que yo no tengo problema? Mira las deudas que yo tengo. Dios me dijo, no, no, problema tiene el que tú le debes. Organízate tranquilo y págale con calma. Buen punto. No perdonar es tomar veneno esperando que se muera mi enemigo. El que tiene problemas es el que guarda rencor. El otro ni se entera. ¿O no habrá aquí gente que le pasa que le guarda rencor a gente que ya se murió? ¿O soy yo el único loco? Por eso gente se murió ya. ¿Usted todavía tiene ese veneno adentro? La falta de perdón. ¿Saben qué es? Una prisión solitaria. Yo nunca he estado preso, gracias al Señor. En Cuba una vez en un viaje misionero, me detuvieron. Andaba con un americano ahí que hizo unas cuantas cosas que no debió hacer. Pero bueno, pero no sé lo que es estar preso. Pero no perdonar es entrar a una celda, a una prisión, en la cárcel de Najayo, o en la de la Victoria, o en la preventiva. Pero es una solitaria. Oscura, sin ventana, sin cama, sin nada. Y ahí está solamente el individuo que guarda rencor. Nadie entra a esa celda con nosotros. Es vivir anhelando venganza y vindicación. Paréntesis. Si su problema es con un hermano, no gaste balas que Dios al hermano también lo perdonó como te perdonó a ti. Arregla eso y reconcíliate. Porque Dios no le va a mandar fuego a la casa del hermano para que tu justicia brille como la luz del sol. No cuente con eso, a él lo perdonaron también. Por esa prisión de rencor, esa solitaria, y voy a usar la ilustración de mi abuelo materno que ya murió hace muchos años, que no era creyente, que yo sepa. Mi abuelo materno era barbero. Me cuenta mi abuelo que él llegó a apelar al jefe, a Trujillo, porque él era el barbero regular de Negro Trujillo y cuando faltaba el del generalísimo lo llamaban a él. Dice que yo iba temblando, yo me equivocaba con ese hombre, me mataba. Nunca le pidió nada, dice. Pero mi abuelo, que era un hombre pobre, crió a sus seis hijas en Ciudad Nueva como barbero. Eso fue todo lo que hizo y nunca tuvo riquezas. Como a los 80 años, él pelaba en una barbería que estaba ahí en la 19 de marzo, Barbería Ramón García se llamaba. Y yo recuerdo porque de niño mi madre me llevaba esa barbería. Como a los 80 años, yo calculo, quizás no estoy diciendo la verdad, pero era una edad provecta de mi abuelo. lo cancelaron de la barbería, le pidieron que se fuera porque parece que empezaba a cortar clientes ya, una persona de 80 años pelando. Y yo recuerdo los últimos años de mi abuelo en una mecedora en la galería de mi casa, rebuznando, diciendo, ¡Ay, Ramón García! Deja que yo te agarre. ¡Ay, Ramón García! Y ahí decía que el padre y la madre de Ramón García no estaban casados cuando lo tuvieron. Les dejo a ustedes que interpreten que era lo que decía. Y mi abuelo murió rebuznando la amargura contra Ramón García porque lo sacó de la barbería. Vivió en una solitaria de rencor y de amargura de hiel y ¿saben qué hacían en mi casa? Nos burlábamos de él. Yo lo digo con tristeza hoy porque al pobre viejo le quitaron su identidad, le quitaron de lo que él vivió toda su vida, le quitaron aquello con lo que él se identificaba, él era el barbero y todos nosotros nos burlábamos de su rencor y de su ira contra Ramón García. Él vivía solo en esa solitaria. Colosenses 3.13 dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene algún agravio contra su hermano, perdonad así como Cristo os perdonó. Y si uno lee el texto se da cuenta que dice perdonad si os piden perdón. Dice eso. No, perdonad como como Cristo os perdonó. no, sí, pero yo le pedí perdón a Cristo. Tú le pediste perdón a Cristo porque él te abrió los ojos, te quitó el corazón de piedra y te dio uno de carne, te hizo ver tu pecado y te llevó a arrepentirte. Hay gente, yo era de esos, que son muy detallistas, pero dime cuándo tú te convertiste, dime cuándo hiciste la oración del pecador, dime cuándo pasaste al frente. Amigo, cuando usted oró y creyó en el Señor y le pidió perdón, hace rato ya que Dios le había dado vida nueva. Un muerto no puede hacer eso solo. Cuando uno ora, es simplemente está diciendo, sí, ya yo entendí y la boca confiesa lo que ya el corazón ha creído. Oramos por nuestros enemigos y Jesús dice como un mandamiento, orad por los que os ultrajan y los que os persiguen. Orad por vuestros enemigos porque perdonar es un acto de la voluntad. Un momentico, un momentico, mi hijo, que eso no es así. Tú no sabes lo que a mí me pasó. Yo no sé lo que a ti te pasó. Tú tampoco sabes lo que me pasó a mí. Pero Jesús dice orad por vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os maldicen y está dando mandamientos y cuando la Biblia da mandamientos está dando mandamientos a personas que pueden cumplirlos. Es un acto de la voluntad perdonar. No es un sentimiento. Hay personas que dicen perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Hay cosas que jamás se podrán olvidar. El perdón es una decisión de tratar al ofensor como si nunca me hubiese ofendido. La expresión justificación que la usa Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero que era un abogado era un monje era un teólogo era un monje agustiniano pero también era un abogado la entendió como una declaración forense. Es una declaración de la corte estás justificado vete estás absuelto te puede decir alguien ya pagó tu deuda tú quedas como si nunca hubieses cometido ese pecado el récord en contra tuya el acta de decretos que nos era contraria dice Colosenses fue clavada en la cruz y se borró ese es el evangelio eso es perdonar pero que la persona no me pidió perdón no importa Dios te perdonó a ti en Cristo y tú tomas la decisión de actuarlo de actuar como si él nunca hubiese pecado contra ti tengo un amigo muy apreciado es un amigo de la vejez que es un pensador un escritor un teólogo y un pastor que dice dice el que escribe le gusta escribir cosas todo el tiempo y yo le dije tú me puedes ayudar yo estoy predicando del perdón mándame algo que tú tengas sobre el perdón y me mandó varias notas sobre el tema y entre esas notas había un poema y una estrofa del poema dice perdono aunque mi pasado no quiere que perdone yo voy a perdonar aunque yo no quiero perdonar perdono aunque la ira surque por mis venas estoy airado estoy molesto pero tomo la decisión de tratar a esa persona y de orar por esa persona como si no me hubiese ofendido perdono aunque el dolor me recuerde la agresión a medianoche recuerdo el mal que se me hizo y hasta en posición fetal me pongo y doblo la cara del dolor y perdono porque elijo la libertad y no el dolor ese poeta pensador y teólogo es su pastor Otto Sánchez es un acto de la voluntad y que hago en casos extremos abuso violación en una multitud como esta nuestra iglesia cabe en el coro de ustedes y ahí hay abusos golpes violación sexual lo que ustedes quieran hay ahí y es una iglesita imagínense en esta multitud aquí debe haber de todo no me cabe la menor duda que hago infidelidad sexual financiera que hago ahora que el abusador y el violador y el ladrón sea perdonado señor perdónalo me duele lloro estoy hasta traumado o traumada pero oro que si están vivos que tu misericordia se extienda sobre ellos como se extendió sobre mí el divorcio por infidelidad hago esta nota aclaratoria me estoy metiendo en un área peligrosa pero estoy seguro que su pastor y yo estamos de acuerdo en eso el divorcio por infidelidad no es una cláusula automática saben lo que es el divorcio por infidelidad se armó un fuego y hay un letrero por ahí que dice puerta de escape por ahí un fuego lo último que uno quisiera pasar en esta vida es salir huyendo de un lugar porque hubo un fuego los que conocen Nueva York son esas salidas de hierro feísimas que hay enfrente de los edificios que son salidas de emergencia lo último que uno quiere hacer es salir por ahí ese es el divorcio por infidelidad lo que Dios desea es el perdón y la reconciliación ah no siempre se puede entendido no siempre se puede es como la respuesta que yo le doy a los sobrecargos en los aviones porque a mi me gusta usar la puerta de emergencia en los aviones entonces siempre me preguntan en caso de una emergencia ¿está usted dispuesto a operar la puerta de emergencia y ayudar a los demás pasajeros? yo siempre le digo bueno yo espero que no haya problema y si yo estoy dispuesto déjame sentar aquí pero espero que no haya problema eso pasa con ese tipo de cosas son cosas extremas que uno nunca quisiera pasar por ellas el perdonar es obligatorio aunque la reconciliación no siempre sea posible Romanos 12 19 dicen cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres si no depende de vosotros dejen lugar a la ira de Dios mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor pero si tu enemigo tiene sed dale de beber si tiene hambre dale de comer porque haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza porque perdonar es la decisión de tratar al ofensor como si nunca hubiese pecado contra mí perdonar no significa confiar de nuevo si me carterías una vez me carteréaste pero cuando te vea voy a hacer así y voy a ponerle el botoncito al pantalón como siempre hago le pongo el botoncito cuando me siento así como raro y amarro para que te dé más brega o me pongo la cartera aquí Dios no me dice que te dé las espaldas pero que te trate como si nunca me hubieses carterado y que ore por tu bendición porque eso ilustra el evangelio del rey que perdona a su enemigo una deuda infinita porque tiene compasión y de todas las personas que tú conoces y de todas las personas que yo conozco quien tú piensas que tiene más necesidad de perdón yo no conozco a nadie aquí y que conste que me sé algunas historias no con nombres y apellidos pero me sé algunas historias de donde Dios ha rescatado a algunos de ustedes y yo me crié muy moral y muy tranquilo y me convertí jovencito ustedes son unos niños comparados con los pecados míos y de los que Dios me tiene que perdonar aunque sean pecados de la mente cuando no entendemos las magnitudes cuando no entendemos cuánto debemos ser perdonados no podemos perdonar a otros y concluyo con una historia real hace muchos años casi 40 un grupo de personas de una iglesia decidió irse y dejar esa iglesia y formar una división dividir una iglesia algo sumamente doloroso y triste y a los tres años ese grupo se dio cuenta que se equivocó que no debió irse que no debió dividir la iglesia y volvió arrepentido a la iglesia madre hermanos hemos pecado contra ustedes nuestras razones eran falsas nuestros motivos eran incorrectos y Dios mostró la verdad perdónenos y recibannos esa iglesia a la que ellos fueron a ser recibidos estaba dirigida por pastores que amaban al Señor profundamente pastores piadosos que amaban el reino de Dios profundamente pastores que los amaban a ellos profundamente y los recibieron con alegría y esos pastores como eran jóvenes decidieron consultar a sus mentores en el extranjero y sus mentores en el extranjero eran personas como soy yo fariseos exactos contadores auditores demandantes y que se olvidan de quienes son cuando tienen que contemplar las debilidades del otro estoy describiendo yo pero esos mentores les dijeron no no hagan eso no les den comunión lo que ustedes celebraron esta mañana no les permitan recordar el cuerpo y la sangre de Cristo no les den membresía no los acepten y restrínjalos hasta que prueben su arrepentimiento y yo que me crié católico ¿saben cómo se llama eso? penitencia evangélica y eso no es el evangelio el evangelio es lo que Jesús hizo con Pedro Pedro negó al Señor tres veces la última maldiciendo mi entendimiento del texto no es que Pedro empezó a proferir malas palabras sino sino que Pedro dijo me maldiga Dios me mate Dios traiga una plaga sobre mi casa Dios si yo conozco a ese hombre y Jesús lo miró la tercera vez y Pedro salió y lloró amargamente pasó el tiempo y Pedro quizás desencantado del ministerio desencantado del evangelio desencantado de la vida le dijo a los discípulos me voy a pescar y se fueron a pescar con él y desde la cercanía de la playa vieron a Jesús poniendo desayuno en unas brasas pescadito frito o asado que el Señor hizo debió ser algo delicioso de comer Pedro lo ve se tira al agua va nadando llega hasta donde el Señor no sabe qué decirle llega a los demás discípulos con la barca él va y se devuelve para ayudarlos pero vuelve al Señor y el Señor lo mira y le dice Pedro tú me amas más que estos si Señor yo te quiero Pedro tú me amas más que estos si Señor yo te amo Pedro tú me amas Señor tú lo sabes todo tú sabes que yo te amo entonces veía pacienta mis corderos alimenta mis ovejas pastorea a mi grey y Jesús recibió a Pedro y lo perdonó sin penitencia ese es el evangelio de Cristo ese es el evangelio que debemos predicarnos los unos a los otros que debemos no 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 ya no 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 Gracias.